Estamos recorriendo un camino por toda Venezuela. Un camino que nos convoca y nos incluye a todos. Un camino de todos aquellos que sueñan un país moderno, justo, de oportunidades y empleo de calidad para todos. En las primarias del próximo 12 de febrero, acompáñame con tu voto. A partir de ese día seremos muchos más, caminando juntos para lograr una vida de progreso, justicia y oportunidades para todos. ¡Gracias!